¿Te ha pasado que te montas a un carro en GTA en medio de la misión y la balacera más tremenda y de la nada se prende la radio y está sonando Se me perdió la cadenita de la sonora dinamita? Luego uno va y pasa la emisora y está sonando en otra emisora, Apex Twin y luego uno pasa la siguiente y puede estar sonando The Offspring o Bad Bunny una experiencia que ya es bastante improbable tener en el mundo real Teniendo en cuenta que cada vez más los consumidores de música abandonan ese formato pasivo donde existía alguien que ponía la música y ahora pues todos tenemos el control de la música que ponemos con las playlists y estas plataformas de streaming Existen juegos en los que el personaje entra a diferentes locaciones o se monta vehículos y está sonando la radio pero uno no tiene la opción como de interactuar con esta o cambiar de emisora Estas no nos interesan, nos interesan esas radioestaciones en juegos que le dan a uno la posibilidad de cambiar de emisora como si fuera una emisora del mundo real Por ejemplo en Scarface de Playstation 2, un juego que se estrenó en 2006 inspirado en la película de Brian de Palma y que está ambientado en este universo y en ese mundo de los 80's En este juego uno también puede montarse en vehículos, en carros y prender la emisora y te da la posibilidad de sintonizar hasta 5 emisoras diferentes que programan música entre New Wave, Poppy Rock de los 80's y algunos temas clásicos que estarían escuchando Gangsters en los 80's Las emisoras de radio en los videojuegos son entonces un elemento que enriquece profundamente la narrativa y la estética de las historias que se están contando Es curioso ver que en el mundo real, también donde se suele escuchar mucho el formato de radio tradicional es en vehículos, principalmente en vehículos de transporte público Hay variedad de juegos que tienen la posibilidad de cambiar entre estaciones de radio para programar diferente música Por ejemplo varios de la franquicia de Fallout, de la franquicia de Saints Row, Watch Dogs, Cyberpunk 2077 también tiene emisoras Y hay algunos juegos de carreras como Need for Speed o Burnout que también tienen algo que cuenta como emisora de radio La franquicia de Grand Theft Auto es quizá la que más ha desarrollado este concepto de las emisoras de radio Teniendo en su última entrega, Grand Theft Auto V, 21 emisoras diferentes para sintonizar cuando uno se monta en un carro Y dos de estas son incluso emisoras de solo gente hablando Las otras con una selección de música bastante clara para hacer una diferencia de géneros y nichos Y así poder llegarle a todos esos posibles públicos que hoy en día todavía juegan a este juego que tiene una base de jugadores tan alta En GTA uno se encuentra emisoras clásicas como Los Santos FM que incluso estaba en antiguos juegos como San Andreas También hay una que se llama Rebel Radio que pone Country Otra que se llama Channel X y es como más de Punk Rock Una que se llama Blue Arc y pone como Reggae y Dancehall Y bueno, hay por mencionar algunas La cosa en GTA es tan seria que tienen hasta locutores que presentan las canciones Conversan entre ellos, cuentan chistes y hasta cuentan chismes del juego También me parece relevante mencionar que algunas de estas emisoras son curadas por artistas relevantes del momento Por ejemplo, en GTA V hay una emisora que se llama Blondet Los Santos Esta emisora, como algunos ya podrán haber cogido la referencia por el nombre Fue curada por Frank Ocean y tiene una selección de R&B, hip hop alternativo y algunos temas de electrónica También hay otra emisora que fue curada por Flying Lotus y que se llama Fly Low FM Que pone más como música experimental y electrónica Esta práctica no es algo exclusivo de Grand Theft Auto En Fortnite también nos encontramos con varias emisoras de radio cuando nos montamos en vehículos Hay una particularmente que se llama Radio Underground Y que para un evento que se llamó Joyride Rosalía también curó la música que iba a sonar en esta emisora Y no solo en Fortnite, también curó una emisora en GTA e incluso hace la voz que presenta las canciones Grand Theft Auto V y Fortnite son juegos que al día de hoy tienen una base de jugadores activa muy alta Por lo que muchas de estas estaciones de radio están en constante renovación Tratando de atraer y conectar obviamente con esos públicos y con esas tendencias del mundo Que están más vigentes por fuera de los videojuegos Realmente creo que falta poco, si no es que ya está sucediendo Que algún videojuego proponga como parte de su experiencia Programar en emisoras de radio música de artistas emergentes Una oportunidad que pueden tener las franquicias de los videojuegos para generar más movimiento Y los artistas para promocionarse de otras maneras y quizá a otros tipos de públicos La radio no está muerta todavía De pronto está debilitada la radio tradicional de ondas electromagnéticas Que ya ningún teléfono inteligente puede conectarse a estas señales Y que sobrevive mayormente por ese consumo inconsciente en vehículos de transporte público O por aquellas personas que están más acostumbradas a estos dispositivos análogos antiguos Pero definitivamente la idea de la radio De una curaduría musical que siempre está abierta a la sorpresa A la innovación, a la posibilidad de conocer nuevos artistas y nuevos géneros Eso es algo que yo no creo que vaya a morir Más bien es algo que está condenado a volver con más fuerza